Y siempre me robaste el corazón Me diste lo mejor que hay en tu ser Fuiste la dueña de mi gran pasión, mujer Recuerdo los momentos que pasamos Vivimos el calor de aquellos días Conservo de tus labios el sabor a miel Inexplicablemente se espumó Tal vez llegó el asquillo y lo acabó Como llegó nuestro amor se desapareció Se desapareció Y solo quedan escóndoros Se desapareció Y solo quedan escóndoros No te queda de este amor Es compras Fuiste la dueña de mi gran pasión Y no entiendo por qué Nuestro castillo de amor se derrumbó No te queda de este amor Es compras Y no cumplimos aquella promesa Que una vez juntos hicimos Delante del altar de Dios No te queda de este amor Es compras Nunca pensé que fuera a terminar así Cada uno en su camino Cada cual con su destino No te queda de este amor Es compras Si todo era vidrio Si todo era pasión Ahora yo solo veo Cenizas de este amor ¡Suscríbete al canal! Es todo lo que queda de este amor Es compras Lo digo con dolor Lo digo con asombro Es compras Es difícil aceptarlo Después de tanto que te quería Es compras Tanto, tanto Me hizo pensar que era fantasía Es compras Y no, que no, 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 no Que no pasó, vida mía Es compras Ahora mi cama De noche está vacía Es compras Así como llegó Nuestro amor Desapareció Es compras Y es que llegó el asiento Todo, todo lo acabó Es compras Y es que llegó a ti Y por qué tanto escombro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!